Hola, compis. Hoy os traigo, bueno, iba a decir mapa mental, pero no son mapas mentales, es otra cosa, son mapas históricos, guión, esquemas, guión, barullo mental que flipas porque, bueno, al fin y al cabo es para hacerse un poco la idea gráfica de cómo evolucionó el tema. ¿Vale? ¿De qué? Del tema 29 del temario de geografía e historia para las oposiciones secundarias que viene a ser el de los reinos peninsulares durante los siglos VIII al XIII, que como ya comentaba se correspondería con el tema 29. Como ya sabéis todo el mundo, bueno, pues este tema se compone pues de una introducción, de unas partes, con unas conclusiones y una bibliografía. Yo aquí me voy a centrar en lo de siempre, en la chicha, que es en la evolución de estos reinos cristianos peninsulares desde el siglo VIII al XIII. Así que pues, venga, vamos a ello. Bueno, pues aquí estamos con el siglo VIII. En el mapa vemos ya la península separada entre la marca hispánica, el reino de Asturias y Al-Ándalos. Como ya sabemos, en el 711 los musulmanes llegan a la península y la conquistan casi rápida. Bueno, en el 711 no, en el 711 ya la habían conquistado completamente. Que es cuando en el 722 además toma la batalla, se lleva a cabo la batalla de Covadonga, en la que los cristianos detienen el avance árabe. Y en el 732 Carlos Martel parará a los musulmanes en la batalla de Poitiers. Entonces, la movida está en que una vez detenido el avance musulmán en esta zona, teníamos la frontera, la de marca hispánica y el reino de Asturias. Bueno, entonces aquí pongo en paralelo un poco qué es lo que pasaba en Al-Ándalos mientras los reinos peninsulares se iban organizando. Bueno, pues del 711 al 756 tenemos el emirato dependiente de Damasco y del 756 al 929 más o menos el emirato independiente de Córdoba. Pero bueno, vamos ahora un poco con lo que vamos. Comentaba, musulmanes llegan hasta Covadonga, allí son parados por Pelayo y se comienza, digamos, una reexpansión por Cantabria, Galicia y el norte a partir del 800, que eso lo vamos a ver en el siglo después, siglo IX. Vale, también tengo, si veis, en el 711, que se me pasó a mí, pues se conquistó todo con la batalla de Guadalete, que fue cuando los visigodos perdieron la batalla y Rodrigo muere en guerra. Y entonces Pelayo huye, sube a Asturias y ahí detiene a los musulmanes en la batalla de Cóvadonga, ¿vale? Que lo he contado un poco del revés. Pero, lo que yo quería comentar es, bueno, aquí tengo en la parte inferior del mapa, inferior izquierda, pues una serie de reyes que fueron los que se fueron sucediendo en el reino de Asturias después de Pelayo. Y luego un poco cómo se formaron la marca hispánica. La marca hispánica era, digamos, la frontera del reino carolingio, pues para frenar el avance musulmán por Francia, ¿no? Entonces, aquí hay varias cosillas que reseñar. Por ejemplo, bueno, tenemos que Carlomagno comenzó a reinar en el 768 y fue coronado emperador carolingio en el 800. Luego, bueno, morirá en el 814 y fragmentando su reino y lo herederían sus hijos. Bueno, el caso es que en el 778 aquí se vino arriba Carlomagno y se fue para Zaragoza. Sitio Zaragoza, pero se tiene que ir porque en Francia estalló una rebelión, pero claro, al volverse a su casa, pues ya que pasamos por allí, asolaron y destrozaron Pamplona. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué hicieron los bascones en este caso? Pues que atacaron la retaguardia del ejército carolingio en la batalla de Rocesvalles y aniquilaron toda la sección de su sobrino Roldán. Entonces, una vez que Carlomagno se piró para Francia, se fundó lo que es la marca hispánica, una marca fronteriza al frente de varias marcas, en la que al frente se pone al marqués para defender la frontera de los musulmanes. Entonces, bueno, pues los primeros condados que surgen, las primeras marcas que surgen, bueno, de estas marcas saldrán luego el condado de Pamplona, el de Sobrarber, Rivagorza, Payas, Urgel, Barcelona, que formarán todos parte de la futura corona de Aragón. Y, bueno, las Baleares van a estar en posesión musulmana hasta el siglo XIII, que ya, bueno, ya contaré eso, no adelantaremos acontecimientos. Vamos, empezamos el siglo IX con, bueno, ya no lo empezamos, o sea, lo dejamos, dejamos el siglo VIII con esa expansión del reino de Asturias hacia Galicia, hacia el sur, hacia el Duero y hacia Burgos, ¿no? Y, bueno, la cosa empezó es que en el siglo IX se descubrió en el 825 la tumba de Santiago. ¿Qué pasó con el tema de la tumba de Santiago? Bueno, pues que esto propició las rutas de peregrinación. Entonces, Alfonso II el Casto, que fue un rey de Asturias, mismamente, que reinó desde el 791 al 842, apoya la idea de que era Santiago el que se descubrió en esa tumba. Y, bueno, pues ya empezó otra vez esa, se retomó, digamos, esa fuerza para seguir hacia el sur, ¿no? En esa expansión, como decía antes, hacia Cantabria, Galicia y el norte de Castilla y León. Aquí se pasa la capitalidad a Oviedo, ¿vale? Que antes estaba en otra ciudad. Entonces, vemos que hay otros reyes, tenemos a, bueno, Alfonso II el Casto, que comentaba antes, Ramiro I, Ordoño I, Alfonso III el Magno, que a su muerte dividió el reino asturleonés entre sus hijos. Esto provocó que llegara la crisis del siglo X, pero esto vamos a hacerlo por partes, ¿vale? En moradito pongo pequeñas notas artísticas, pues, para que así este tema, pues, sale un poco como contexto histórico para cuando nos salga el arte prerrománico, que es el arte asturiano, propiamente dicho, ¿no? Que es este arte como el de Santa María del Naranco y demás, ¿no? Bueno, pues, en la etapa del reinado de Alfonso II el Casto, se desarrolla la etapa Alfonsí de este arte asturiano. Y la etapa ramirense, que es, digamos, la de más esplendor de este arte asturiano, se desarrolla cuando Ramiro I, mismamente dicho. Luego, la etapa postramirense, ya la posterior, ya cuando antes justo de que empezara ya a desarrollarse el románico a tope power, pues, se desarrolló bajo el reinado de Alfonso III el Magno, ¿vale? Ya a últimos del siglo IX. Vale, nos vamos ahora con el tema de, por el otro lado, los condados de la marca hispánica. Bueno, Carlos Magno La Palma, en el 814, como comentaba antes, sus imperios se desintegra, ¿no? Porque se divide entre sus hijos y tal. Bueno, eso lo dejaremos para otra película. Aquí se marco tres principales condados, ¿no? Tres principales zonas. Esa marca hispánica empieza a digregarse. Y entonces, estos marqueses, estos condes, empiezan con... Bueno, son vasallos del Imperio Carolingio, pero quieren ir buscando un poco su independencia. Bueno, un poco, ¿vale? Lo sabrá que ya lo bestia. Pero bueno, vamos por partes. Primero tenemos tres grandes zonas, que es el A, que es el que yo marco con A, que es el condado, digamos, de Pamplona, que su conde, Íñigo Arista, expulsó de su tierra a los francos y se independizó fundando el reino de Pamplona, ¿vale? Ahí ve comentar que se hacen independientes ya desde el principio del siglo IX, ¿vale? O sea, por eso decía que, bueno, un poco no será sarcasmo. Vale, el B, que tiene ahí como dos subdivisiones, ¿no? Estos eran los condados aragoneses. Eran los antiguos Sobrarbe, Hacker y Vagorza. Bueno, bueno, pues estos condados aragoneses también se harán independientes de los reyes francos. Fundando más adelante, pues, el reino de Aragón. Y luego el C, que es el de los condados catalanes, que se divide en pequeños subcondaditos, ¿no? Que tendrán dominio franco bien hasta finales de este siglo, del siglo IX, cuando, por fin, Vilfredo el Belloso, conde de Barcelona, canceló por vasallaje a otros condados y los hace hereditarios. Y hace hereditarios, que me estoy liando yo sola, sus derechos sobre el título y territorios, ¿vale? La movida es que estos territorios, pues, un requisito, ¿no?, por así decirlo, para ostentar estos títulos, estos territorios, estas marcas, estos condados, es que, aparte de ser vasallos de los francos, pues, no podían ser hereditarios. Aquí enseguida empiezan estos a decir el que truru trompeta y, al final, bueno, el último, el más rezagado era el conde de Barcelona, ¿no?, el condado de Barcelona, que al final, ¡pum!, con Vilfredo el Belloso, pues, se pasa esto por las narices y hace hereditarios sus derechos sobre el título y el territorio, y, al final, se hacen independientes. O sea, ahí estamos. Entonces, bueno, tenemos que, en el siglo, durante el siglo IX, el avance hacia el sur es del reino asturiano, que era hasta el Duero, ¿no?, que es lo que luego se llamaron, se llamaron la frontera con el Islam, en el río Duero, los Extremadura, que significa tierra de nadie, que luego la comunidad autónoma de Extremadura así se quedó, pero que estaba lejos, porque, fijaros, el Duero, donde queda, que Extremadura está por donde el Tajo, entonces, el Tajo y el Guadiana, o sea, pero, bueno, Extremadura y tierra de nadie, porque, claro, iban conquistando, pero no se iba repoblando, tardaba, la repoblación era más lenta. Ahora, entonces, bueno, pero ahí estamos. El avance, durante todo el siglo IX, es desde Oviedo, desde el reino de Asturias, hacia Burgos, Zamora, Oporto y Santiago, reino de Asturias. Y luego, ya más adelante, ya en el siglo X, el reino asturlionés se fragmenta por la crisis del siglo X famoso, porque sus hijos, los hijos de Alfonso III, tenía hijos de cuervos y te sacaran los ojos, conspiraron contra su padre y, además, los nobles del territorio que se iban quedando con las tierras, pues, claro, en el momento de ir rapiñando, o sea, la famosísima crisis del siglo X, si alguno o alguna de los que me seguís ha estudiado en Salamanca y ha tenido como profe a José María Mínguez, esto lo tiene que llevar en la sangre ya, después. O sea, la famosa crisis del siglo X. Nobles rapiñando territorios unos a otros, o sea, increíble. Pero bueno, ahí tenemos la frontera. Y luego, los hijos de Alfonso III, pues, eran García I, Fruela II y Ordoño II. Bueno, García se quedó con León, Fruela, Asturias y Ordoño II, Galicia. ¿Qué pasaba en Al-Ándalus? Tenemos Emirato Independiente. Todo este cancaneo cristiano se desarrolló mientras la dinastía Omeya, que se afincó en Córdoba, vivía su Emirato Independiente desde el 756, como comentaba antes, hasta el 929, que durará, pues, eso, 173 años aproximadamente. Y hasta aquí el siglo IX. Vamos ahora a pasar al siglo X. Siglo X. La cosa ya se va complicando y ya va apareciendo cada vez más gente aquí. Vamos por partes, que por eso me hago yo estos pedazos de mapas, para tener así una visión global, pero en partes. Como dijo ya aquel destripador, vamos por partes. A ver, por un lado, el Reino de León. Bueno, aquí ya Galicia y el Reino de Galicia, el Reino de Asturias, se suman y se conforma lo que es el Reino de León. Por un lado, si en el siglo anterior teníamos que Alfonso III el Magno, ¿os acordáis que fue el último rey asturiano, el de la época artística posramirense y tal? Bueno, sus hijos, los gañanes García, Ordoños y Fruela, se conspiraron contra él y le obligaron a abdicar en ellos, para que estos tres pillaran su cacho de reino. Entonces, García I se queda con el Reino de León, bueno, se queda con León, Ordoño II con Galicia y Fruela II con Asturias. ¿Qué pasa? Que García I muere y entonces León pasa a formar parte de Galicia, o sea, que León y Galicia conforman lo que es el Reino de León. Pero también Ordoño-La Palma, entonces ya todo se lo queda Fruela II, que es el que se haya quedado con Asturias. Y entonces se conforma aquí ya lo que es el Reino de León con Galicia y Asturias y ya tira para abajo y empiezan a seguir conquistando territorios, a lo que ahora ya estamos en el Califato de Córdoba, con la dinastía Omeya. Ahora recordemos aquello. Entonces, como vemos, en el 914 se conquista León y entonces se sigue para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Bueno, tenemos aquí varios reyes, ¿no? Alfonso Froilae, no me leo la letra, Alfonso IV, Sancho Ordoñez de Galicia, bueno, tenemos Ramiro II, que este va a ser importante porque es el que consolida los territorios entre el Duero y el sistema central, ¿vale? Tenemos la Batalla de Simancas en el 939 y sí, que es lo que permitió seguir hacia el sur en la conquista. Y bueno, tenemos más reyes por aquí, ¿no? Pasamos ya a lo que es la parte de los condados pirenaicos, ¿no? Vale, Reino de Pamplona. Aquí el Reino de Pamplona se va a llamar Reino de Pamplona hasta el siglo XII. No confundir con Reino de Navarra, que el Reino de Navarra será Reino de Navarra a partir de 1162. Esto es importante, ¿vale? Por la serie, por las nomenclaturas son importantes. Más que nada por cómo se iban configurando políticamente los territorios, ¿vale? Entonces, el Reino de Pamplona, pues será Reino de Pamplona desde el 824, aprox, hasta el 1162, ¿vale? Y a partir de ese, del 1162, se convertirá en Reino de Navarra, que será Reino de Navarra bajo órbita francesa más o menos, unas veces más, otras veces menos, pero más o menos así hasta el siglo XVI, ¿vale? Pero bueno, seguimos. El Reino de Pamplona, pues con un montón de gente aquí también tenemos, ¿no? Uno de ellos, Sancho Garce II, va a ser el que herede el condado de Aragón. Pero bueno, esto, o sea, vamos a seguir para adelante. Bueno, tenemos que el Reino de Pamplona llegó a un momento en que incorporó el condado de Aragón, ¿vale? Pero bueno, ahí está. Los condados catalanes, luego se volverán también ahí a su, a su, este. Los condados catalanes, pues tenemos a Bifredo II Borrell, que se reavasalla, después de que ya habían sido independientes, pues este señor vuelve a avasallarse, a reavasallarse con los francos. Luego llegó Suñer, que fue su sucesor, y no renovó el vasallaje con los francos, y al final ya se hizo independencia política. Aquí tenemos ya el surgimiento del condado de Castilla, en Burgos, ¿vale? Que aquí vemos que el Reino de Pamplona y el condado de Castilla se hacen aliados para luchar contra el califato, ¿vale? Condado de Castilla pertenecía, por supuesto, como vemos por territorio, al Reino de León. Y Fernán González, que es ese, se le supone como el primer conde de Castilla, que al final, bueno, pues ya sabemos del reinado, bueno, no vamos a adelantar acontecimientos. Fernán González, que fue conde del 930 al 970, se rebeló contra Ramiro II, que es el rey ese que tengo subrayado en azul, en la columnita de la izquierda, e hizo su gobierno independiente en el territorio dentro de lo que es el Reino de León. O sea, él creó ahí su condado independiente. Aquí vamos. Entonces, hizo también ese condado hereditario. Bueno, pues aquí tenemos a varios sucesores. Y además, este conde, Fernán González, fue el que llevó a cabo, a partir del 940, la repoblación de Sepúlveda. Y luchó, además, contra el califato con García Sánchez II, que es el que, del Reino de Pamplona, lo tengo por ahí señaladillo, que además fue, este García Sánchez II, fue padre de Sancho III Garcés, que tendrá su importancia en el siglo siguiente. Pero bueno, aquí vemos que el conde, Fernán González, se alía con el Reino de Pamplona, con el rey García Sánchez II. Eso es un cacao de nombres, que esto es alucinante. Pero bueno, más que nada, para que veáis un poco este tejemaneje de cosas, que en la época llamada Reconquista, no solo se reconquistó territorio, sino que los reinos se iban conformando. Estos reinos pirenaicos, esos también. Los reinos cristianos peninsulares se iban conformando, y esto era un sin Dios, hasta que al final cada uno ya consiguió más o menos. Y aún así, hasta bien entrado casi el siglo XV, la cosa no se queda tranquila. O sea, bueno, tranquila por decir algo. Pero bueno, aquí vemos cómo queda el siglo X. Se sigue un poquito hacia el sur, la frontera todavía es pequeñita, es desde el Duero hasta el sistema central. Eso por la zona, digamos, de Castilla. En la zona de Aragón les costó un poquito arrancar. Entonces, pero bueno, ahí están, ¿no? Y entonces, a partir de aquí, pasaríamos ya al siglo XI, con lo que viene después. Pasa el tiempo y entramos en el siglo XI. Aquí, si alguien ha leído el año 1000 de Dubí, pues ahí tendrá un poco de la mentalidad de la sociedad medieval de esta época. La cosa, como venía diciendo antes, se va complicando. Vale, yo empiezo este mapa con Sancho Garcés III, que reinó entre el año 1000 y 1035. Fue rey de Navarra y de Aragón. Recordamos que antes estaban unidos, ¿vale? Lo que pasa que luego, bueno, vamos a ir por partes. Y a partir del 1029, también es conde de Castilla al casarse con Muniadona, ¿vale? Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué es importante este señor? Pues este señor, Sancho Garcés III, es importante porque cuando la palma, su reino va a quedar dividido entre sus hijos. Ramiro I, que será el primer rey de Aragón, ya, o sea, aquí ya el Aragón se independiza, digamos, de Pamplona y va a ser independiente y ya empieza con, pues eso, a ser ya reinado, ya reino. García Sánchez III quedará como rey de Pamplona y Fernando I, que este famoso, que además, si no se me va la olla, es el de la época de... No, no es el de la época. Bueno, no he dicho nada. Fernando I, que era conde de Castilla, pero que lo elevó a reino en 1037 al casarse con Sancha de León, que le dio entonces, digamos, derechos sobre la corona de Castilla y León. Total, que aquí, como vemos, la cosa ya se va configurando, ya el reino de León lo adquiere también Fernando I, pues eso, a casarse con Sancha. Y el condado de Castilla quedó elevado a reino también debido a este hecho. Cuando Fernando I muere, pues sus hijos se vuelven a dividir en los territorios, pues García II se queda con Galicia, Sancho II con Castilla, Alfonso VI, el bravo llamado, llamado el bravo, se queda con León y que volverá a unificar Castilla y León y Galicia, ¿vale? Es ahora, es ahora cuando nace el condado de Portugal, primero como condado a finales de este siglo, del siglo IX, que cuyo primer conde será Enrique de Borgoña, ¿vale? que será el primer conde de Portugal y luego, pues ahí vemos, ya luego se irá configurando en lo que decía, en reino de Portugal. Vale, cositas importantes a tener en cuenta. Alfonso VI, el bravo, será el padre de Urraca I, la que se casará con Alfonso I, el batallador de Aragón. Esto es importante porque luego se vendrán curvas, ¿vale? Entonces, hay que tener en cuenta Urraca I, porque Urraca fue una señora de Traca, mismamente. Vale, pasamos esto en lo que viene siendo los reinos de León, Castilla y tal. Pasamos a la otra zona, al reino de Pamplona, con... Cada vez ya las fronteras se van desdibujando, ¿vale? La única frontera clara, clara que queda aquí es la que separa los reinos cristianos del musulmán, que, por cierto, que en esta época, en el siglo XI, perdón, estamos en la época de los primeros reinos de Taifas, ¿vale? Entre 1031 y 1085, que es cuando empezará el reino Almorávide, ¿vale? Pues en estos 50 años, más o menos, están los primeros reinos de Taifas, que es cuando se va avanzando otro poquito hacia el sur. De hecho, en 1085 se amplía la frontera, pues se conquista Toledo, Sancho Garcés también se conquista Coimbra en 1064, que la frontera queda ahí a la muerte de Sancho Garcés III, la frontera estaba ahí ya, ¿vale? O sea, que antes de, ya en el siglo X, ya se había avanzado bastante hacia el sur. Y luego, por la otra parte, pues como vemos, la ampliación de la frontera a finales del siglo XI queda ahí, ¿no? Por debajo de Toledo, se han bajado un poquito hacia el sur, ya, pero bueno, en la zona de Aragón, contados catalanes todavía no han espabilado, digamos, hacia el sur, o sea, que la conquista todavía es poquito, ¿no? La frontera se ha ampliado más bien poquito. Pero bueno, vamos para acá. Los contados catalanes consolidaron su hegemonía y empezaron a dirigir la expansión hacia el sur, ¿no? Pues conquistando Zarragona y Lleida, ¿vale? El reino de Aragón. El reino de Aragón tiene fases de independencia como la de Ramiro I y otras que vuelven a estar unidos al reino de Pamplona. Por eso ahí la cosita es un poquito, un poquito así se desdibujan, ¿no? Las fronteras que comentaba yo entre la amarilla, la rosa y la verde, que es el de Aragón, la rosa del reino de Pamplona y amarilla de Castilla. El reino de Pamplona pues ahí pongo que es la máxima expansión con Sancho Garcés III, pero que luego ya os digo que quedará otra vez fragmentada a su muerte. Y bueno, el reino de Aragón pues cuando muere Ramiro I, que es aquel hijo de Sancho Garcés, ¿no? Cuando muere Ramiro I en 1063, Sancho Ramírez, pues que estos dos nombres pues es que son todos iguales, pero bueno, en fin, yo los digo porque hay que, por lo menos alguno hay que controlarse, ¿no? Cuando muere, pues vuelve a unirse al reino de Sancho Ramírez, quiero decir, cuando muere su padre, pues Sancho Ramírez, que su hijo, vuelve a unirse al reino de Pamplona. Y luego ya llega Pedro I, que es hermano de Alfonso I, el batallador, también en el reino de Aragón. Y luego Alfonso I, el batallador, fue el que se casó con Raca I, de Castilla y León y tuvieron sus movidas, que eso ya es en el siglo XII. Vale, momentos en Al-Ándalus. Este es el momento que, como comentaba, de los reinos de Taifas y tal, pero es que antes de los reinos de Taifas, que se me ha olvidado comentar un pequeño detallito, Almanzor, esta época fue en la que Almanzor dio, digamos, la última caña del califato, ¿no? Porque estaba, y a partir de la muerte de Almanzor en 1002 comenzó el equilibrio del califato. Por eso, a partir de ahora, por eso, esta época es un poco el periodo de las Taifas, ¿no? Y ya a partir del 1085 fue cuando comienza la invasión al Morávide y la, digamos, reconquista se paraliza un poco. Y entonces, ahí quedaría. Y a partir de aquí, bueno, pues ya pasaríamos al siglo XII, que ya la cosa parece que, bueno, todavía quedan cosas por decir, pero vamos, poco a poco. Siglo XII. Aquí ya avanzaba yo antes dos personajes, es Alfonso I el batallador y Urraca I. Esto, es que esta relación tiene traca, pero traca. Bueno, vamos por partes. Vale, Reino de Castilla y de León, ¿vale? Ahí lo pongo en varios colores, León amarillo y Reino de Castilla. Amarillo, pero con rayitas naranjas, ¿vale? Luego, el Reino de Navarra en rosita, el Reino de Aragón en verde, con el condado de Barcelona, aunque se dibuja un poquillo y la fronterita y luego ya el Reino de Portugal que dejó de ser condado y se convirtió en reino ya en el siglo XII, 1139. Vamos por partes. Es que esto, es que hay que ir por partes. Bueno, ya cada vez las partes están, esas partes por las que vamos, pues van un poco más, digamos, remarcadas, más señalizadas, más claras, porque, bueno, ya la cosa se va medio configurando. Vale. Llegamos al 1109, siglo XII, y lo abrimos con Urraca I, reina de Castilla y de León, ¿vale? ¿Qué sucede? Que se casa con, o la casa, mejor dicho, con Alfonso I, el batallador, ¿vale? que es, bueno, pues rey de Aragón y, bueno, habrá momentos en los que ya, mira, aquí ya podemos hablar del reino de Navarra, ¿vale? Bueno, de Navarra todavía no, pero sí más adelante. Pero bueno, porque Navarra, bueno, es rey de Aragón y de Navarra, pero se vuelve a hacer independiente en 1134. en fin, estos son pequeños detalles. La movida es que se casan, estos dos, pero hay, la relación entre ellos es una mierda. De hecho, Alfonso I, el batallador, pega y maltrata a Urraca I, que decimos, bueno, es que estas cosas no tienen importancia. Pues fijaros que en esta época sí hubo importancia porque llevó a la nulidad del matrimonio con todo lo que eso a nivel político conllevó en esta época, ¿vale? De hecho, hay testimonios de la reina de Urraca I diciendo que le daba muy mala vida, que le pegaba patadas en la barriga. Bueno, bueno, esto era increíble, ¿no? El Alfonsito I, el batallador. Bueno, entonces, en 1114 se separa la pareja y ella, pues se queda como reina de León y Castilla. Al final, bueno, pues Alfonso VII hereda y entonces conquista Béjar, Plasencia y Coria. A su muerte, el reino se divide otra vez, ¿vale? O sea, el reino estaba unificado con Alfonso VII, pero al morir vuelve a dividirse y entonces queda Fernando II y Alfonso IX en el reino de León y Sancho III, que duró un año, pues apenas lo remarcó, y Alfonso VIII se reinará en Castilla, ¿vale? Importantes conquistas aquí territoriales. Bueno, conquistan Calatrava en 1157, Alarcos en 1195, Uclés en 1109, Cuenca en 1177, pero en la batalla de Alarcos la victoria es Almohade, ¿vale? Entonces, aquí hay un pequeño traspíes bastante importante. Pero bueno, la frontera ya cada vez está yéndose un poquito hacia el sur. Recordemos que aquí estamos durante el imperio Almorávide, pero justo después en el siglo XII comienza lo que son también los a partir de 1185 en no, a partir de 1144 perdón, comienzan los segundos reinos de Taifas en el que al ser Taifas pagan parias cada vez más fuertes a los reinos cristianos, ¿vale? La movida es que durante el imperio Almorávide se frena la reconquista y en la batalla de Alarcos de 1195 llegan los Almohades, ¿vale? Que es cuando se vuelve a frenar esta reconquista, ¿vale? Los Almorávides frenan en el siglo XI, en el siglo XII tenemos reinos de Taifas y ya a finales del siglo XII comienza el Almohade con el imperio Almohade con otra vez el freno a los reinos cristianos. El caso que me voy, el reino de Castilla quedó así, primero unificado con Urraca y luego otra vez dividido cuando Alfonso VII muere. El reino de Aragón y Navarra, bueno, pues tenemos Alfonso I el batallador que conquista además Zaragoza en 1118, a partir de 1137 queda unificado o absorbida el condado de Barcelona al reino de Aragón y esto sucede cuando Petronil la primera reina de Aragón, ojo, cuidado, que es que aquí las reinas tienen importancia, lo que pasa que no las nombran nunca pero las reinas son importantes porque son también transmisoras de poder, ojo, cuidado, y entonces la reina de Aragón en este momento Petronila I se casa con Ramón Berenguer IV que es conde de Barcelona en ese momento y es aquí cuando el condado de Barcelona pasa a ser parte del reino de Aragón a partir de ahí el siguiente en reinar hijo de ambos Alfonso II y luego Pedro II el católico es nieto pues vemos de esta pareja seguimos en Navarra tenemos a García Ramírez Sancho VI y Sancho VI el fuerte ya me he comido ahí un palito pero bueno no pasa nada Sancho VII el fuerte luego seguimos la movida que sucede con el tema de la conquista a ver aquí vamos siguiendo hasta ya casi al principio del siglo del siglo XIII que bueno estamos finales del siglo XII como comentaba pues estamos ya con la reconquista ahí un poco paralizadilla bueno el reino de Portugal no lo he dicho pero en esta época se conquista Lisboa en 1147 durante el gobierno o reinado porque esto va por partes de Alfonso I Enríquez el conquistador que se le llama que primero fue conde en 1112 pero a partir de 1139 antes de conquistar Lisboa ya fue coronado rey de Portugal y ya el condado de Portugal se convirtió en reino y le sucedería Sancho I aquí ya empiezo a nombrar la batalla de Navas de Tolosa que eso ya es del siglo XIII pero la movida esta es que como los almohades venían con mucha fuerza y recordemos que esta también es la época de las grandes cruzadas hacia oriente el papa Inocencio III promulgó una bula de cruzada contra los almohades en la península ibérica por lo que se confabuló un pedazo de mezcla de ejército con gente con militares francos alemanes castellanos leoneses aragoneses navarros y tal y son los que confluyeron en la batalla de Navas de Tolosa en 1212 con una pedazo de victoria contra los almohades que a partir de aquí ya empezó el declive del islam en la península hasta quedar rodeadico en lo que es el reino de Granada pero bueno eso lo vamos viendo más adelante pero recordemos que el imperio almohade finaliza con la batalla de Navas de Tolosa donde esta pedazo de coalición cristiana pues en la edad media es muy curioso ver estas alianzas medievales cristianas es muy gracioso verlo porque luego a las espaldas se tiraban puñales unos a otros pero bueno en fin total que esta pedazo mezcla de militar cristiana fue la que ganó en Navas de Tolosa gracias a la bula del papa Inocencio III también y por último llegamos ya al siglo XIII aquí ya vemos el mapa también está más ordenadito porque ya las cositas ya se han ido poniendo como en su sitio ya se ha ido después de todo este trasiego estas conformaciones y estos vaivenes ya parece que se van estructurando de una forma digamos más ordenada por así decirlo estos reinos peninsulares por un lado tenemos que la corona de Castilla ya es corona de Castilla ya no es reino es corona porque alberga el reino de Galicia el reino de Asturias la señoría de Vizcaya el reino de Castilla de León de Toledo que de hecho en los documentos medievales de estos reyes medievales de esta época no sé si alguno seguro que alguno lo ha leído alguno de ellos fulanito de tal rey de Galicia de Asturias señoría de señor de Vizcaya rey de León todos estos títulos aparecen en lo que es el rey de Castilla vale porque ya es se han ido configurando como ya propios todos se han absorbido digamos dentro de lo que es la corona de Castilla de hecho la corona de Aragón viene a pasar un poco lo mismo porque alberga en lo que es la corona de Aragón alberga el reino de Aragón el condado del principado de Cataluña y el reino de Valencia vale que ya sí ya está las Baleares ya están forman parte del reino de la corona de Aragón y luego pues el reino de Navarra que ahí está entre medias y por último también el reino de Nazarí de Granada y el reino de Portugal ahí ya está completamente configurado también vale el reino de la corona de Castilla pues mientras el león está Alfonso IX se casa con Berenguela I y al final tienen a Fernando III el santo vale esto en Castilla que será este Fernando III el santo el que finalmente unifique el reino de Castilla y León vale porque bueno no lo he explicado porque esto es a grandes rasgos la corona del reino de Castilla y León ha estado unificado separándose unificándose en función de los hijos y los reyes que iban heredando que si un rey tenía varios hijos pues los separaba que tenía solo uno pues se quedaba unificado la movida era así entonces ya por fin con el Fernando VII uy Fernando VII anda que no me he ido yo lejos con Fernando III el santo que reinó entre 1217 y 1252 estos son pequeños datos cronológicos que no nos vamos a acordar nunca fueron pero vamos en el siglo XIII la primera mitad del siglo XIII ya se quedó unificada la corona o el reino de Castilla y León y además conquistaron Córdoba Jaén Sevilla bueno ahí yo tengo los numeritos a partir de Navas de Tolosa bueno es que vamos primero por los reineos y luego ya nos metemos con la reconquista vale más cosas Navarra ya desde el siglo o sea desde el siglo ya desde 1234 es cuando queda vinculado al reino de Francia lo que os comentaba en el siglo anterior de cuando hablábamos del reino de que si era del reino de Pamplona y luego a partir de tal reino de Navarra bueno pues es en este momento en el siglo XIII cuando queda vinculado a este reino de Francia entonces los reyes de Navarra una de sus intitulaciones o los reyes de Francia mejor dicho una de sus intitulaciones va a ser rey de Navarra o reino de Navarra y van a estar unidos con las diferentes dinastías francesas pues con la dinastía de Champaña con la de los capetos ojo cuidado la dinastía capeta en francesa está en otro tema tiene traca los fois en fin o los foa bueno como se diga en francés vale y entonces esto será así hasta que 1512 Fernando el Católico y luego su nieto Carlos I de España V de Alemania pillan la parte de la parte alta de Navarra que es al sur de los Pirineos o sea lo que es la parte de Pamplona entonces ya zasca ahí ya se queda de la corona de Aragón y ya no hay tu tía vale pero bueno eso es hasta el siglo XVI que os comentaba también al principio que será que será el reino de Navarra hasta el siglo XVI que es cuando ya se suma a la corona de Aragón en la corona de Aragón tenemos a Jaime I el conquistador pilla pilla las Baleares Valencia y aquí se acaba su reconquista porque Castilla puso el límite en Murcia esta frontera entre la corona de Aragón y Castilla queda fijada con los tratados de Tudislén Cazorla y Almizra vale ahí lo tenemos por si sale algún mapa histórico en los prácticos o algún texto incluso sobre el fin de la reconquista para la corona de Aragón entonces que pasa que como Aragón no pudo seguir conquistando hacia abajo pues puso sus miras en el Mediterráneo entonces pilló las Baleares ya se dedicó con Sicilia y mogollón de territorios Cerdeña y mogollón de territorios de la península Itálica Portugal bueno pues Portugal ya está perfectamente consolidado Alfonso II Sancho II Alfonso III termina su reconquista al conquistar Faro en 1249 y ahí se quedó también reconquista para la corona de Castilla que es la que seguirá dando así pum 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 bueno pues recordemos Navas de Tolosa en 1212 vale se pilla Cáceres en el 227 a ver cronológicamente no voy a decir todas las fechas esto está puesto por cronología en plan desde 1212 pues adelante Caifas conquistadas desde el fin del Imperio Almohade que fue lo que supuso esa Navas de Tolosa Cánceres Palma bueno Palma de Mallorca se reconquistó por la corona de Aragón Badajoz menor que Ibiza por Aragón Córdoba por Castilla Valencia por Aragón Murcia por Castilla Denia por Aragón Cartagena por Castilla y ya ya las demás Cartagena perdón Jaén también por Castilla Sevilla Cádiz que se pilló en 1263 ya nos vamos acercando y cercando mismamente no acercando sino cercando ya lo que es el Reino Nazario de Granada mirad la frontera Algeciras que está ahí en el piquito Gibraltar se pilló en 1462 aquí ya estamos a puntito de caramelo y Cádiz ya lo he dicho yo creo sí Cádiz ya lo he dicho entonces ¿qué pasa? que las reinas los reinos de Taifas empezaron pues los terceros reinos de Taifas que duró más o menos 26 años desde las Navas de Tolosa en 1212 hasta 1232 momento en que se instaura o se configura lo que es el Reino Nazarí de Granada que será el más longevo la verdad porque durará desde 1238 hasta 1492 con cuando ya conquista se conquista Granada por los Reyes Católicos ¿vale? entonces bueno aquí ya esto ya queda conformado como vendrá siendo el resto de la Edad Media Peninsular ¿no? en el siglo XIII ya se configuran las coronas como tales y ya se quedan quitezicas así no quitezicas pero sí pero sí ya políticamente conformadas y ahora tendrán otros problemas internos pero ya a nivel territorial ya están configurados y bueno pues hasta aquí lo que es el tema 29 de los reinos peninsulares desde el siglo VIII hasta el siglo XIII ha quedado un vídeo larguito pero es que el tema se las trae de todas formas más o menos a grandes rasgos esto es lo bien viene a ser un poco lo importante para tener un eje mental y una idea de lo que fue este proceso porque en definitiva fue un proceso ¿vale? no fue algo de la noche a la mañana duró duró tiempo ya lo hemos visto ¿no? entonces bueno pues espero que os sea de utilidad que os motive y a seguir estudiando compis que se nos viene que se nos viene encima esto pero ya mismo adiós